El caro lo ganó y aquí no le pague El duro y sobresale de tu traje Lo trajo cantisito pa' que el nen no trabaje Es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene problema El duro y sobresale de tu traje Lo trajo cantisito pa' que el nen no trabaje Es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene problema Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito, beso a besito, bebé ¡Gracias!